Viene, viene, viene la pasión, América hoy, América es paz. Todo es sentimiento, todo es emoción, América hoy, América es paz. Viene, 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 viene la pasión, América hoy, América es paz. Todo es sentimiento, todo es emoción, América hoy, América es paz. Viene, 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 viene la pasión, América hoy, América es paz. Todo es sentimiento, todo es emoción, América hoy, América es paz. Adiós. 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 Gracias por ver el video